Alicia Sánchez Camacho, diputada del PP en la Asamblea de Madrid. Doña Alicia, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. ¿Qué supone esta rebaja de impuestos en Madrid? Pues supone, en primer lugar, trasladar a todos los madrileños y yo creo que a todos los españoles un mensaje muy importante y es el de que tenemos un gobierno en la Comunidad de Madrid, un gobierno serio, un gobierno responsable, que tiene como prioridad a los ciudadanos y que ese gobierno va a cumplir su programa electoral. Uno de nuestros pilares básicos de nuestro ADN liberal es la bajada de impuestos. El hecho de que seamos la única y la primera comunidad autónoma que en el marco de sus competencias autonómicas elimina todos sus impuestos propios con una reducción de unos 300 millones de euros es un mensaje político y un mensaje de una gran calado responsabilidad y además es un mensaje también a toda la actividad económica, pequeñas y medianas empresas, capacidad inversora de pymes extranjeras y nacionales en que saben que en Madrid es un espacio en el que van a tener menos impuestos, menos burocracia y, por tanto, más competitividad, más capacidad de crear empleo y más condiciones favorables a la actividad económica y a la creación de empleo. Eso, al lado de comunidades autónomas como las que yo he vivido durante muchísimo tiempo y usted muy bien ha apuntado, Cataluña es una de las comunidades en las que hay más impuestos propios creados, más de 18. Yo quiero recordar que cuando yo realicé un acuerdo de gobierno en Cataluña, lo primero que hice fue suprimir o bonificar al 99% el impuesto de sucesiones y donaciones y de actividades políticas y actos jurídicos documentados, que durante dos años estuvieron suprimidos, se beneficiaron muchos catalanes, pero que al llegar el acuerdo con Esquerra Republicana en el 2013 volvieron otra vez a establecerlos y establecieron ocho impuestos más, con un total de 18 impuestos. Esa es la manera de trabajar de las izquierdas, de los independentistas, de los que creen que tienen que grabar los bolsillos de los ciudadanos y en cambio está el modelo del PP liberal de Isabel Díaz Ayuso, que es que queremos más dinero en los bolsillos de los madrileños para que puedan comprar, consumir, trabajar, competir y crear más empleo, más actividad económica. ¿Y qué le parece, doña Alicia, que Mónica García dispare contra Ayuso a cuenta del recibo de la luz que no es de su competencia? Pues fíjese, don Javier, cuando escuché esas declaraciones pensé que la izquierda madrileña está muy perdida. Yo creo que es una manifestación expresa del fracaso de la falta de proyecto político de la izquierda en toda España y especialmente en la Comunidad de Madrid. Si vemos cómo está Podemos, cómo está Más Madrid, aunque se esté llevando parte del voto de Podemos, vemos que no tienen un proyecto claro, que no tienen una alternativa de gobierno ante el proyecto liberal de gobierno de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, por una razón muy importante. En primer lugar, porque no es competencia de la señora Isabel Díaz Ayuso. En segundo lugar, porque sus socios, entre comillas, y de los que ellos provienen, Podemos, son los copartícipes del gobierno que no está haciendo nada, que están manteniendo una absoluta inactividad e incompetencia frente a la mayor escalada del precio de la luz que hemos vivido jamás en España. ¿Se imaginan ustedes qué estaría pasando si eso ocurriera con un gobierno del Partido Popular? Si hubiera ocurrido con Mariano Rajoy o con cualquier otro gobierno del Partido Popular, estarían gritando en las calles y hablándonos de pobreza energética. Están callados, no hacen nada, y estamos ahora sufriendo los costes en la factura de la luz, no los costes propios del consumo energético de los españoles, sino el tarifazo eléctrico del señor Rodríguez Zapatero, la incompetencia y la presión fiscal que han estado teniendo los gobiernos de la izquierda, aunque ahora el señor Sánchez diga que va a hacer una bajada de impuestos que afecte a la tarifa de la luz. Es falso, no están actuando ni están haciendo nada, y por eso el Partido Popular ya ha presentado ayer en el Congreso una batería de medidas para conseguir que se rebaje el precio de la luz, porque estamos lacrando la actividad económica de muchas pymes, de muchas pequeñas empresas, desde panaderías hasta cualquier tipo de actividad económica y desde luego a millones de hogares españoles que no pueden estar con un 30% o un 40% de incremento del precio de la luz. Por cierto, que Mónica García le está pidiendo ahora a Ayuso que incentive la instalación de placas solares, quizás sin saber que eso ya está en vigor y que su partido, Más Madrid, lo recurrió en su momento. Mire, no solo está en vigor, sino que además el Partido Popular ya estaba haciendo en la legislatura anterior con Isabel Díaz Ayuso y ahora el incentivo y la bonificación para el establecimiento de esas energías renovables, no solo en los ámbitos empresariales, sino también en las familias, es decir, que puedan muchos madrileños poder tener acceso a esas bonificaciones para poder instalar esas medidas de energía renovables, la fotovoltaica y además, por tanto, poder reducir el uso y poder reducir, por tanto, el consumo de la energía eléctrica. Por tanto, lo llevamos bonificando y ahora la presidenta Isabel Díaz Ayuso lo va a implementar. Pero es que cuando tomamos esa medida, la señora Mónica García en Más Madrid, como usted muy bien ha dicho, y por si no lo saben los madrileños, es que se opusieron a eso, se opusieron a eso. Con lo cual, estamos ante una izquierda dogmática, una izquierda absolutamente perdida, una izquierda que no tiene proyecto alternativo para los madrileños, que ahora nos presentan propuestas sobre la pobreza energética y sobre otras cuestiones cuando no saben que eso ya se está cumpliendo, en el caso de la fotovoltaica y en muchas otras, y por tanto, vemos que desde luego no van a tener un gran apoyo por parte de la ciudadanía madrileña que ven que sus proyectos son totalmente desfasados, que son contradictorios porque ya se están aplicando y porque además lo único que quieren hacer es atacar a Isabel Díaz Ayuso sin ninguna alternativa de gobierno real en la Comunidad de Madrid. Volviendo a la bajada de impuestos, hoy la presidenta ha anunciado una rebaja de las tasas universitarias, ¿no? Sí, exacto. Y la presidenta lo presentó, creo, ayer ya, hoy se ha anunciado en el inicio del curso académico universitario en la Universidad Carlos III y allí la presidenta se comprometió ante lo que es uno de los grandes problemas que preocupan al Partido Popular y desde luego a la presidenta Isabel Díaz Ayuso y a su gobierno. Y es atajar y luchar contra ese desempleo juvenil que en algunas comunidades autónomas pues la tasa de desempleo juvenil es altísima. Por tanto, creemos que solo podemos hacerlo mejorando la calidad y la competitividad, en este caso la calidad en nuestras universidades y, por tanto, el libre acceso, la libre oportunidad en la mejora y la opción de igualdad de oportunidades a los estudiantes madrileños que no tengan esa capacidad para poder acceder a la universidad y que estén, por tanto, en mejores condiciones con unas mejoras en becas, con unas mejoras en las reducciones de tasas universitarias que en unos momentos determinados los gobiernos tuvieron que reducir y, por tanto, tuvieron que encarecer cuando estuvimos ante la crisis del 2008, después de la deuda que nos dejó Rodríguez Zapatero, pero que ahora, en estos momentos, empezamos ya otra vez a poder reducir y rebajar, por tanto, el importe de esas tasas universitarias porque creemos que el empleo es la vía a través de la universidad, a través del acceso a la educación y, en este caso, la educación universitaria, como tendremos las mejores garantías para el acceso al empleo de nuestros jóvenes. Doña Liza, mucho se habla estos días de quién presidirá el PP de la Comunidad de Madrid. Hoy, el diario El Mundo titula en portada Casado descoloca a Ayuso y da alas a Almeida en Madrid. Se refiere a la pregunta que le hicieron a Pablo Casado tras haberse postulado a Ayuso como candidata y que él contestó de esta manera que vamos a escuchar en presencia de ambos, la presidenta y el alcalde de Almeida. Y que en la sala tenemos a dos militantes muy cualificados que saben que van a tener mucho peso en esa decisión. ¿Qué nos puede decir doña Alicia de ese congreso y de esa presidencia de Madrid? Pues, mire, yo lo que le puedo decir es que, de momento, esa cuestión ya está planteada por parte de la presidenta del gobierno de la Comunidad de Madrid y, en este caso, por Isabel Díaz Ayuso, que quiere liderar el Partido Popular en Madrid y que yo creo que, desde luego, que está en una de las mejores posiciones. El resultado electoral de la presidenta de la Comunidad de Madrid ha demostrado cómo ha podido traer a Madrid ilusión, esperanza y, además, ser capaz de captar un voto muy transversal, igual de otras formaciones políticas que han hecho que los madrileños se comprometan con el proyecto ilusionante de Isabel Díaz Ayuso. Pero, desde luego, van a ser los militantes de la Comunidad de Madrid los que decidan afiliados al Partido Popular. También le quiero decir, yo escuché la respuesta del presidente Pablo Casado, el presidente de mi partido, lo escuché en directo en ese desayuno y yo no lo interpreto como lo interpretan los medios de comunicación. Yo creo que lo que puso en valor el presidente Pablo Casado es que tenemos dos grandes figuras políticas extraordinarias en la Comunidad de Madrid junto con otras grandes figuras políticas en el resto de España, desde Alberto Núñez Fijó hasta Juanma Moreno, ambos presidentes de Galicia y de Andalucía y que son el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y la presidenta de la Comunidad de Madrid. Son extraordinarios políticos con un gran futuro, de una gran envergadura y eso es lo que puso en valor el presidente. Nada más. Yo entiendo que algunos lo quieran utilizar, desde luego, transformaciones políticas para hablar de los temas que no les preocupen, como es la subida de la luz, como es la utilización partidista, como muy bien han hecho, de agresiones y de actos violentos queriendo criminalizar a partidos políticos que me parece muy peligroso y me parece absolutamente deleznable que se haga por parte de algunas formaciones políticas y, por tanto, están intentando hacerlo como cortina de humo. Yo creo que esa cuestión ahora no es prioritaria, no toca y yo, desde luego, estoy muy de acuerdo en quien ha solicitado y ha pedido ser candidata, que es la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que creo que entre todos los madrileños pues escogeremos a una gran presidenta. Un último asunto. Tenemos que felicitar a Isabel Díaz Ayuso que ha sido galardonada con el premio La Llama de la Libertad que recogerá el próximo lunes en el Museo Diocesano de Milán y que le ha otorgado el Instituto Bruno Leóni, una prestigiosa entidad italiana que promueve las ideas liberales. Suponemos que es todo un reconocimiento a su política liberal, ¿no? Es todo un reconocimiento a su política liberal y además al proyecto político de Isabel Díaz Ayuso. Ella siempre está trasladando en la Asamblea de Madrid y en todos los actos de gobierno que lo que quiere es que los madrileños decidan su vida, decidan qué quieren hacer, qué quieren hacer en el ámbito del trabajo, en el ámbito laboral, que nosotros no tenemos que estar para establecer cortapisas desde los partidos políticos sino para ayudar a promover esa libertad personal, esa libertad empresarial, esa libertad de negocio, esa libertad cultural y que lo que tenemos que hacer, como bien decían nuestros pensadores liberales desde Hayek a Popper, es establecer aquellas medidas regulatorias que permitan que el ejercicio de la libertad individual pueda ser y sea, como se ha visto en el mundo occidental, el exponente de las mejores democracias occidentales y ahí está el resultado de esas políticas en el siglo XX y en el siglo XXI, el gran fracaso de las tiranías despóticas comunistas, incluso de las actuales, como vemos desde Venezuela hasta Corea, en este caso Corea del Norte y en cambio el éxito de las democracias occidentales que desde luego no son perfectas, son perfectibles, pero que han demostrado que el modelo liberal en el que creemos, el que defiende Isabel Díaz Ayuso es el que garantiza la mayor libertad, la mayor prosperidad y la mayor garantía de derechos civiles y de derechos democráticos y por tanto el mejor nivel de vida para todos. Doña Alicia Sánchez Camacho, senadora y diputada del PP en la Asamblea de Madrid, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchísimas gracias y espero poder acompañarte, Javier, y acompañaros a todos en los próximos días allí en directo con vosotros. Está usted siempre invitada, será muy bienvenida, muchas gracias. A ustedes, buenas noches. Hasta luego. Don Luis Magán, ¿qué nos puede...